Solo por tu amor Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Como el regalo pascual, a tiempo pudo llegar Este año el lechoncito, no falta en ningún hogar Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Ingenua, incandida, creíste que al llegar a la ciudad, no irías a encontrar crueldad ni desencañón. Ingenua, incandida, creíste que al llegar a la ciudad, no irías a encontrar crueldad ni desencañón. Ingenua, incandida, creíste que al llegar a la ciudad, no irías a encontrar crueldad ni desencañón.